Teresita, por favor, no te puedes ir de la casa. Discúlpame que te digas... ¡No, no, no! ¡Tú a mí! ¡No me hables y no me digas nada! ¡Ya basta, Teresa! Cuidado con los celos de una hija. ¡Oli! ¿Qué tal? Pero ten más cuidado. Si me entero que Maripaz se ha enamorado de alguien, yo personalmente me voy a encargar de destruirlo. Con los celos de un padre. Hice lo que me dijiste y tenías razón. Maripaz realmente está enamorada de mí. ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.